¡Hola, Braulio! Ok, también fue la escuela de mi hija. It was my daughter's school too. Cambiaban todos los profesores. Cambiaban todos los profesores. Cambiaban todos los profesores. Y practicamos algunos otros sonidos con J. Por ejemplo, puente. Bridge. Bridge. Mermelada. Jam. Jam. Ok. Jugaba balomano durante catorce años. I played handball for fourteen years. I played handball for fourteen years. Me gustaba mucho. I liked it a lot. I liked it a lot. I liked it a lot. Very good. Where did you go to school? Where did you go to school? Gracias.